El primer edil explicó que durante estos años han sido muchos los edificios municipales que han recibido una inversión para su rehabilitación para darle una función diferente al que hasta el momento tenían. Se comenzó con el edificio de la plaza de las viudas que en la actualidad alberga a tres familias. El alcalde ha indicado las obras llevadas a cabo en el edificio alcalde Fernando Palma. También ha mencionado la antigua casa consistorial que a pesar de las dificultades y las cuestiones arqueológicas las obras continúan en marcha y van a concluir con una renovación de la calle Prevención, de la calle Consuelo y de la plaza de armas y por supuesto del edificio. El primer edil ha señalado que se enfrentaron a otro reto, dotar al casco de habitaciones hoteleras y con este fin se puso a disposición el edificio Rafael Alberti y además se compró la casa natal de Juan Luis Galiardo. Existe ya un proyecto hotelero pendiente de su aprobación definitiva que cuenta con el visto bueno de los técnicos de urbanismo de San Roque pero aún no de la Junta de Andalucía para que sean apartamentos de tres llaves. El alcalde también ha señalado que por tanto se trata de una nueva actuación que se va a iniciar en este último año de mandato y que da respuesta a esos objetivos y esos retos que se fijaron para cambiar el casco histórico de la ciudad. Con ese objetivo se pide también la colaboración de los propietarios para que cuiden las fachadas y cumplan con las ordenanzas al respecto para que todos podamos disfrutar de esta zona tan emblemática del municipio.